Hola que tal a todos gamers, aquí FEMET y como siempre espero que estén super mega turbo hush Y en este video les quiero hablar de algo muy importante llamado el respawn time Y bueno, esto no es de que tu jugador, que los respawns, que la forma en que están, no, 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 no Sino a los tiempos de regeneración Como todo jugador de Halo, lógicamente sabes que esto es muy importante Y sabes que esto se hace desde todos los Halo, desde el Halo 2 se hace Bueno, a que se debe esto o que es Supongamos que tu empiezas la partida y no pudiste agarrar el francotirador Obviamente vas a ir por el mapa o te vas a esperar hasta que vuelva a aparecer para agarrarlo Y esta vez implica que estés hasta 3, 4 minutos esperando algo hasta que salga Y ahí nada más sin hacer nada Cuando, que si conocieras exactamente el tiempo de respawn Podrías ir a echarte unas kills, calcular el tiempo a la hora Y cuando falte, no sé, 30 segundos para que reaparezca Regresas otra vez a la base y lo agarras Entonces, voy a traerles los capítulos de los respawn time en todos los mapas En Ragnarok y en otros mapas, ok Sobre los más importantes No te voy a poner el respawn time de la Mungus o de la pistola de plasma, no, no, no Lo más importante Banshee, Mantis, Sniper, Laser Spartan, etcétera Las cosas que siempre aparecen en el mismo lugar Porque si vamos, en Ragnarok el Sniper siempre va a aparecer en el mismo lugar Siempre, nunca va a cambiar Entonces, es importante que tú sepas conocer ese respawn Eh, como les digo, les voy a poner un ejemplo Supongamos que empieza la partida Y la partida de Infinity Slayer Duran 16 minutos Empieza Rápido alguien agarra al Sniper Desde el momento en que la agarre Son 3 minutos para que vuelva a aparecer el siguiente Sniper Entonces, si va en el 16, pues yo me voy a matar Y cuando yo vea que ya va en el minuto 14 más o menos Quiere decir que falta un minuto para el 13 Entonces ya me voy a regresar a la base y voy a ponerme a esperar el Sniper Ok, entonces más o menos de eso se tratan los respawns Tú sepas a qué hora va a volver a aparecer la Mantis Para que no tengas que estar ahí sin hacer nada, sin apoyar a tu equipo Nada más estar ahí esperando como burro a que salga la Mantis Cuando puedes estar mate y mate Y cuando cheques en el tiempo del juego Que ya va a aparecer, te regresas y lo agarras Y pues bueno, por ahorita les grabé el de Ragnarok Si es muy cortito, solo son 3 cosas Pero bueno, espero que lo disfruten Déjenme su comentario de los mapas que les gustaría ver los respawns Para que yo los vaya sacando conforme lo vayan pidiendo Yo soy Femi, nos vemos en otro video Así que espero que estés super mega turbo hush Bye